¡Oh, oh! Tini para la ceremonia de mi ciudadanía. La verdad les iba a grabar un video arreglándome, pero se me hizo bien tarde, me quedé dormida. Esto fue lo que me encontré, estos pantaloncitos, con esta blusita, unas zapatillas cafés. Ah, no sé si les guste o no les guste. Bueno, ¡vámonos! Lo logramos, lo logramos, de verdad, ¿no saben todo lo que pasamos por el camino? Todo, estrés, ya veníamos casi llorando, pero miren, hay un chorro de gente. Ay, sí, qué bueno, porque si no, mis papeles, mi gasolina que gasté. No, ya, ya, ya vamos a formar, no va a ser la misma. Ve a la colonona de gente, pensé que nomás iba a ser yo, Gaby. Yo también, ¿qué pasa? Mira, no, hombre, lo bueno, tárdense, tárdense, porque todavía falta salme una peinada más porque me despeiné en el camino. Hola, en exclusiva, amigos, tenemos 200 personas esperando para la ciudadanía y yo pensaba que iban a ser dos, pero no importa. Nosotros aquí vamos a estar en el calor, en el frío, para por fin tener ese pasaporte. Tiringiringui, mira nomás. Gracias, amigos, por su apoyo. Me encanta, me encanta hacer reporter. Gracias. Para más informes. Antes de entrar a la ceremonia tengo que llenar estos papeles. Miren, por ejemplo, dicen que si ya me casé antes de venir a la ceremonia, no, miren, de milagro llegué. No tenía ni la alarma, me quiso tocar, ¿tú crees que me voy a andar casando? Pero bueno, ya llenan los papeles y ya nomás falta que, no sabes qué falta, como que echan un gritazo, como nos pasamos, ¿no? Pues ya dijo, ya. Ah, ok, ya. Y entonces ya, ya vamos. Gaby, diles qué acaba de pasar. Gaby se tuvo que quedar afuera porque tenemos que pasar nosotros primero y nuestros acompañantes afuera. Ay, ay, sabe que me da que se hubiera levantado tan temprano, de verdad que, ay, yo la quiero mucho. Pero bueno, ya, ya me toca entrar a mí acá. Ya dejaron entrar a Gaby. Ahora sí, Gaby, me echas porras. Sí, ya te iré aquí. Uy, yo, ya quiero. English, please. Ok, ok. Vamos a ir a nation. Se va a comenzar la ceremonia. No nos van a dejar grabar, pero ya se están acomodando. Estoy muy emocionada y contenta de hacerme mucha suerte. Sí. Sí. Oh, say, cause that's a spangled manor yet wave. México. México. Chico. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se siente con esta oportunidad de convertirse en ciudadana americana? Yo me siento muy contenta y feliz porque es algo que tiene mucho... Pues muchas cosas que la gente dice, no, necesito de alguien para hacer, necesito de algún abogado. Sí se necesita, pero también tú lo puedes lograr una sola, siempre y cuando te asegures de poner toda tu información bien. Igual si cometes un error lo puedes arreglar y yo hago esto más que nada por la libertad de vivir en mi país que es México. Porque si eres residente solo puedes vivir seis meses aquí, seis meses allá. Entonces el simple hecho que yo ya tengo la habilidad de vivir siquiera toda mi vida en mi país que es México es algo para mí muy, muy importante y más aparte de vivir en este país con todos los beneficios que tiene en ciudadana. Sí, es de todo, que gritas mucho, que me, y nada, pero ya sabes, a veces eso no lo puedo cambiar así, así ya me puedo morir, entonces... Así lo dejamos, con lo que soy y lo que hay. Muchas gracias. No, 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 gracias a usted, de verdad. Vean nomás, como me reciben aquí en el capitán. Gracias a Sky. I'm very good, thank you. Oh my God, thank you very much. No, hombre, se pasaron el pastel y todo. Can you bring me water, please? Yeah, yes. Yes. Bueno, my friends, miren lo que nos vamos a echar, de verdad, muchísimas gracias por el recibimiento. Bueno, ya sabes que aquí es tu casa y la familia, ¿dónde estás? En México, en México, pero ya me apoyan, ya me mandaron mensajes y... Que, 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 congratulations. Ah, bueno, bueno, felicidades y provecho. Ay, gracias. Vengan al capitán aquí, te tratan re bien. Al capitán sí fue, en México, ¿en dónde? Eh, güeychita, ¿qué andas? Y gracias, Javi, por acompañarme también. Ay, tan chula. Ay, ya, no, qué buena españanada. Pero ya sabes, yo te voy a podrinar el chiqui... No, chiquilla, la chiquilla. Sí, sí, sí. Ay, no.